Muy bien, Alexander. Hablemos de la situación militar en Ucrania. Parece que estamos viendo un colapso en cámara lenta en la línea del frente para el ejército ucraniano. En algunas áreas, tal vez no tan lento. En otras áreas, las cosas parecen estar acelerándose. ¿Cuál es tu evaluación de la situación en las líneas del frente? ¿Cuál es tu asesor de la situación en las líneas del frente? Estoy de acuerdo. Creo que en realidad se está acelerando. Hay dos o tres lugares donde la lucha es ahora increíblemente intensa. Uno es el área de Ocheretín, Avdivka, donde claramente los rusos se están moviendo y se están moviendo rápido ahora. Quiero decir, están avanzando muchos kilómetros al día y las posiciones fortificadas están cayendo una tras otra. Los ucranianos allí no están contraatacando de manera efectiva. Ahora, hubo una historia muy extraña circulando en los últimos días que ha sido recogida por los medios recientemente, incluso en Occidente. En realidad, ilustra bastante bien lo que está sucediendo. Entonces, hay un pueblo llamado Progreso. El Progreso está en una colina. Está en el sector de Ocheretín, Avdivka. Es uno de los pueblos periféricos que formaron las líneas de defensa para Pokrovsk. Aparentemente había sido fortificado bajo el expresidente Poroshenko. Así que todos los indicios eran que era un lugar donde los ucranianos se plantarían y lucharían para mantener a los rusos a raya, quienes habían estado avanzando rápidamente por esta área. También hay informes de que si los rusos capturan Pokrovsk, una ciudad de unos 50.000 habitantes, sería significativo. No es enorme, pero es la principal base logística y de suministro para el ejército ucraniano en Donbass. Y aparentemente, si miras las líneas del frente, es el punto de bisagra. Es el lugar por donde los ucranianos tienen que pasar si van a mantener juntas las dos partes del frente. Las líneas del frente en las regiones de Saporosye y Kherson en el oeste y sur, y la parte en el norte, en el resto de Donbass, necesitan estar conectadas. Si pierden Pokrovsk, corren un riesgo real de que estas dos grandes regiones se separen entre sí. Los rusos podrán romper Turk en el frente en ambos lugares. Así que Pokrovsk es importante, y por definición, Progress también lo era. Estaba en una colina y había sido fortificado. Había todas las razones para pensar, por lo tanto, que los ucranianos harían una resistencia allí. No lo hicieron. Los rusos simplemente arrasaron, y el pueblo cayó básicamente sin lucha. Luego recibimos informes que comenzaron a circular en los siguientes días. Dos batallones de tropas ucranianas en esa área habían sido rodeados. Se les dijo que se mantuvieran firmes y lucharan, pero se negaron a hacerlo. Se retiraron y rompieron su cerco. Esto se ha repetido y hablado. No estoy seguro de que hubiera algún tipo de trampa. Los rusos nunca afirmaron que habían rodeado o atrapado a dos batallones ucranianos en esta área. Me parece que las tropas ucranianas que habían sido encargadas de defender Pokrovsk simplemente huyeron. Para darle un giro y hacer que pareciera mejor de lo que fue, se construyó esta historia de las tropas siendo rodeadas y rompiendo el cerco. El hecho es que las tropas huyeron, aparentemente desobedeciendo órdenes, y este pueblo clave cayó. Esto nos dice que la moral en esta área entre el ejército ucraniano es muy mala. Los rusos están avanzando irresistiblemente y los ucranianos no parecen ser capaces de organizar una defensa coherente para detenerlos. Y la misma historia se está repitiendo en otros lugares. Toretsk es una gran ciudad minera e industrial al norte de la ciudad de Donetsk. Está bastante cerca de otra gran ciudad llamada Gorlovka, que forma parte de la conurbación de Donetsk. Los ucranianos la habían fortificado fuertemente. Se suponía que era una de las posiciones más fuertemente fortificadas de toda la línea del frente. La habían estado fortificando desde 2014. Los rusos comenzaron a atacar Toretsk en junio. Las defensas ucranianas simplemente se han derrumbado. Nuevamente, estas eran posiciones fortificadas, pero los rusos están avanzando como un cuchillo en la mantequilla. Estos son lugares donde se habría esperado meses de combates pesados y agotadores para que los rusos los capturaran. Son capaces de capturar estas áreas en días. La velocidad del avance es asombrosa. Yendo más al norte, hay otra ciudad importante llamada Chasov-Yar. Chasov-Yar es la puerta de entrada a Kramatorsk, una de las principales ciudades aún controladas por los ucranianos. Budanov, el jefe de inteligencia ucraniana, dijo que todos los mejores hombres del ejército ucraniano están ya sea en la región de Kharkov, luchando contra los rusos a lo largo de la frontera, o concentrados en Chasov-Yar. La lucha en Chasov-Yar ha sido muy intensa y difícil. Sin embargo, incluso allí, los rusos aparentemente han roto las defensas. Recibimos informes y grabaciones hace algunos días que muestran tropas rusas en el centro de la ciudad. Ayer recibimos muchos más informes que confirman no solo la presencia de tropas rusas en el centro del pueblo, sino que también muestran que controlan una gran área de las partes central y oriental del pueblo. Nuevamente, se percibe que la resistencia allí está comenzando a desmoronarse, no tan rápidamente como en los lugares de los que hablamos, como Pokrovsk o Toretsk. Pero aún así, estamos empezando a ver cómo las defensas se rompen. Entonces, sí, es un colapso en cámara lenta, pero es un colapso que se está acelerando. Es un poco como una avalancha. Comienza con un pequeño número de guijarros, luego los guijarros se convierten en piedras más grandes, luego cae alguna roca suelta, y eventualmente todo el acantilado se derrumba. Y eventualmente todo el acantilado se desmoronó. Sí, la narrativa del F-16, la narrativa del arma maravillosa, también se está desmoronando. No sé si viste el artículo del Washington Post que decía que no se esperen efectos decisivos del F-16. Así que quiero decir, han llegado al final del camino en cuanto a las armas maravillosas también. Porque los F-16, eso es todo. Quiero decir, es una situación y perspectiva militar sombría. No hay un camino hacia la victoria. No puedo ver uno. No sé. Sí. Quiero decir, no puedo ver uno en absoluto. La otra cosa son los F-16. Nos dijeron que iban a hacer el cambio de juego. Resulta que solo tienen seis pilotos para volarlos. Seis. Mientras tanto, la Fuerza Aérea Rusa tiene cientos de pilotos y aviones avanzados. Los F-16 son bastante antiguos, datan de la década de 1970. Sí, han sido renovados, pero incluso según las admisiones estadounidenses, no están al nivel de los aviones de combate rusos avanzados contra los que se enfrentarían. También hemos tenido artículos sobre la producción de proyectiles en Estados Unidos y Europa que están muy por debajo del objetivo. Apenas está aumentando. Además, han aparecido artículos que afirman que la producción de misiles Patriot básicamente se ha estancado con apenas un aumento significativo. Alemania está reduciendo las entregas de armas a Ucrania. Gran Bretaña ha renunciado efectivamente a hacer entregas de armas a Ucrania. Y hay una crisis de personal. Ucrania ha estado llevando a cabo una movilización en los últimos meses. Hemos estado escuchando mucho sobre eso. Ha habido muchas imágenes de hombres siendo capturados en las calles y cosas por el estilo. Ayer hubo un informe y varios informes en los últimos días, incluyendo uno de Estonia. Estos informes decían que todo lo que Ucrania está haciendo con esta movilización es tratar de tapar los agujeros en sus unidades causados por las pérdidas infligidas por Rusia. No hay suficientes hombres proporcionados por esta movilización para crear brigadas de reserva. Entonces, Ucrania está casi sin reservas. Hubo otro informe ayer que decía que, a pesar de la movilización, la gran mayoría de los soldados ucranianos siguen siendo los mismos soldados que fueron reclutados o se unieron al ejército en febrero y marzo de 2022. De hecho, la movilización está produciendo relativamente pocos hombres adicionales para luchar en la guerra. Dado todo eso, es imposible ver cuál es el camino hacia la supervivencia y mucho menos hacia la victoria. Creo que esto es algo sobre lo que muchas personas en Occidente están en completa negación. No están viendo la situación como realmente es. Quieren creer que hay algún tipo de estancamiento, que todavía hay tiempo para cambiar la situación de alguna manera o al menos esperar. Tomará un par de meses o incluso años antes de que ocurra el colapso. No están reconociendo lo grave que se ha vuelto la situación en las líneas del frente. Las tropas ucranianas se están retirando contra las órdenes, lo cual parece haber sucedido recientemente. Las tropas ucranianas están abandonando posiciones a una velocidad increíble en lugares como Toretsk y ciudades como Pokrovsk. Estas áreas están siendo amenazadas y las líneas de suministro clave están a punto de ser cortadas. El número de soldados veteranos y motivados está disminuyendo, lo que hace más difícil mantener la línea. Están siendo reemplazados por soldados que están mucho menos motivados y no preparados para luchar de la misma manera que los soldados más antiguos. Es demasiado doloroso para ellos, para el occidente colectivo, darse cuenta de lo que está sucediendo. De acuerdo. ¿Algún otro pensamiento final? Bueno, ya sabes, creo que por un lado, Occidente está en negación sobre esto. Creo que gran parte del resto del mundo, las principales potencias como China, India y Brasil, pueden ver la dirección de los acontecimientos. Han estado haciendo un gran esfuerzo en los últimos días para que los ucranianos entren en razón. Orbán fue a Kiev y recibió una fría recepción de Zelensky. El único resultado de eso fue que sus suministros de petróleo de Rusia fueron cortados, lo cual es petulante, infantil y estúpido, pero ahí está. Los ucranianos enviaron a suministro de relaciones exteriores Kuleva a China. Ha tomado algún tiempo para que salga un sentido genuino de lo que sucedió durante esa visita. Pero está claro que Kuleva no vino con nuevas ideas, todavía insistiendo en que a Ucrania se le deben devolver todos sus territorios. Aparentemente, los chinos están furiosos por esto. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, tuvo una reunión muy enojada con Tony Blinken. Si lees detenidamente el comunicado chino, parece que Wang Yi básicamente culpó a los estadounidenses por esta obstinación ucraniana. Modi es la próxima persona que va a intentar que los ucranianos sean un poco más realistas y racionales. Creo que se va a ir tan frustrado y decepcionado como todos los demás. En Occidente, la administración de Biden no va a cambiar de política, ni tampoco los europeos al parecer. Nos dirigimos hacia un choque. Ahora está casi predeterminado. No creo que haya nada que lo detenga. Sí, bueno, Orbán, China, Hungría e India hicieron un último esfuerzo. No va a ayudar. Ucrania solo está tratando de ganar tiempo. El régimen de Zelensky solo está tratando de alguna manera de salir de esto en una sola pieza. Sí. Bueno, Patrushev lo sabe. Todos lo saben. que solo están tratando de ganar tiempo. Absolutamente. Creo que ellos piensan que pueden conseguir que los chinos, los indios y todos los demás ayuden. Sin embargo, los chinos, los indios, los húngaros y los brasileños están cada vez más enojados con los ucranianos. Los ucranianos, por supuesto, simplemente no aceptarán esto. Así que como dije, nos dirigimos a un choque. Creo que ahora no hay absolutamente nada que nadie pueda hacer para cambiarlo. Como dijiste correctamente, este es el último intento serio de tratar de ayudar a los ucranianos a salir de esta situación desastrosa en la que se encuentran, pero no ha logrado nada porque los ucranianos no quieren hablar. Es así de simple. Psicológicamente, es más fácil para ellos perder que negociar y esa es la situación en la que estamos. Muy bien, terminaremos el video allí en theduron.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfinn y Twitter. Y vayan a la tienda de The Duran para recoger algo de mercancía de edición limitada. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. 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 Si valores estreses traducciones, por favor, considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.